Tu aliento es el aliento de las flores. Tu voz es de los cisnes la armonía. Es tu mirada el esplendor del día, y el color de la rosa es tu esplendor. Tú prestas nueva vida y esperanza a un corazón para el amor ya muerto. Tú creces de mi vida en el desierto como crece en el páramo una flor.